Lanza el de Mazatlán, le tira un cambio adentro y la engancha con todo, la bola va lejos, la va a sacar, se va, se va, se fue, ¿quién lo para? A la calle, el número dos de Manuel Ávila, el hombre está conectando, una vez más, el multihit, ayer fueron cuatro, el viernes, sacó un doble, y siguen los extra bases, acaba de producir su carrera número dos, se van arriba los mochis, dos a una. Bueno, buscaba moverlo Eduardo con esa recta pegada para después sorprender.